Garnachas y abarrotes, Josecito. Oye, te vi a atropellar gente, bien hecho. Ay, es que miren su trajecito de Josecito, mano, es muy lindo. Tres divorcios. Como ya es tercer oficial, ese será su adversario. Oye, es hora de que empiece el desafío Big Bang. ¡Ya! Eso es, véanme. Véanme comérmela. No mastiques traga, Joker. Inga, tu roña me la comí toda. Enhorabuena, se la comió toda. Y los de la mesa de al lado, ¿no? ¿Ves? Ese chico tan delgado sí se la come toda. ¿Y tú? ¡Ja! Vamos, vieja, ya te dije. Es inhumano. Solo uno de coraje. Ah, bueno, un poco más. Conocimiento. Encanto. Destreza. Me gusta persona porque es fiel, ¿no? Un libro te da conocimiento. Cuando te tragas una hamburguesa gigante, te da encanto. Te vuelves más encantador, definitivamente. Es un juego muy fiel a la realidad. ¿Quieres comprar una piedra sagrada? Solo 100.000. Por esa casualidad, cantidad no solo debería cambiar tu destino, sino otorgarte las nalgas. Frases que nunca dijo Morgana. Me estafaron 100.000 baros, oye. Me estafaron. ¿Eso real? Perdí 100.000 baros. ¿Qué es esto? Emite una obra siniestra. Se llama deseo. Yo aquí no veo ningún deseo. Le escupe, ¿no? Ven, cielo, vámonos. Creo que les gustó. Algunos tenemos batallas más duras que otros. Yo compré sal. Si es que no tienes dinero, yo gasté todos los fondos de los Phantom Tips en una piedra de sal. Ay, Dios mío. Cada quien, ¿no? Cada quien sus problemas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer de mi arte? Tranquilo, te puedo... Te puedo posar desnudo. Fire. Ahora que no está, me voy a robar esta obra. Jeje. Así llueva o se caiga el mundo. Mishima está aquí. Mishima tiene tanto compromiso como estas... Señoritas de la noche. ¿Será Mishima una señorita de la noche? Necesito subir a Ryuji. La idea es subir a Ryuji para que me enseñe a atropellar gente. Sí. Sí, lo que dije tiene perfecto sentido. ¿Podemos subirlo? O salir con los bukis. ¿Has perdido peso? Es que estabas como una vaca. Y ahora ya no. Hay que apuntar todo lo que se come y comprobar los valores nutricionales. Ay, no. ¿Y las vergotas que te comiste las apuntas? Bien basador. Ahora, si me disculpan, tengo 100.000 yenes que necesito regresar a mi bolsa. Según las cartas, debes aguantar la putiza de tu esposo. Se expone por incidencia oscura en tu novio. Su corazón parece estar poseído. Toma esta estaca. Se la abraza a calabar en la noche. Al demonio que hay en el corazón de su novio no se le puede exorcizar. El destino es absoluto. Si pierde el cruz azul, perderá su familia. Conociendo a Kazumi, le encantará que le regale algo ideal para una chica de su edad. Un llavero de katana, no mames. Está bien verga. Anotamos. Anotamos. Siente que mi vínculo se va a fortalecer muy bien. Una persona me enseñó que hay que comprar a la gente. ¿Te imaginas que revisa mi celular? En plan, me voy al baño y dejo el celular en la mesa y empieza a sonar. Y lo revisa y el fondo de pantalla es un trasero de Akechi. Vamos a ir a su palacio. No, mujer. Yo soy el líder. Y hasta que no me quede sin dinero, vamos a ir al palacio. No. Que se ha terminado el mes. Cállese. No. Y a mí me cae muy bien Josecito. No sé ustedes. Josecito tiene 7 años y ya tiene una trocona. ¿Eh? Poco se dice de Josecito. Míralo. Con su trocona, el chamaco. Inga, tu bravaña. Tres divorcios. ¿Qué es esto? Es Josecito. Tiene su puesto. Garnachas y abarrotes Josecito. Bañador. Yo nada más le pondría a Ryuji y a Yusuke. Tómenlo o déjenlo. Y lo malo. Son solo ventajas. Son solo ventajas. Tienes razón. Atropelló una pixi. Oye, te vi atropellar gente. Bien hecho. Ay, es que miren su trajecito de Josecito. Mano, es muy lindo. Tres divorcios. ¿Qué hace con un cascarón en la cabeza? Déjalo. Se fue a la peluquería y pidió el del CR7. Y lo dejaron pelón. Lo dejaron pelón. Y de la vergüenza, pues se puso un huevito en la cabeza. No debiste pedir el corte del CR7, Josecito. Che, Josecito, ¿eh? Es el amo y señor de mementos. Te daré cosas geniales a cambio de flores. ¿José tiene una red de narcotráfico? Pinche Josecito, ¿eh? ¿De dónde saca tanto varo? Con la troja que trae puede tener el corte que quiera. Tienes razón. Tienes razón. Ese cabrón nada más te toca el claxon. Y ya, te conquisto. Ay, Dios mío. Dios mío. Cómo no me vio esa cosa. Yo sé que había una cosa de sellos. Puesto encontrado. Uno de ocho. Pinche Josecito, ¿eh? ¿De dónde sacará tanto varo? Un día ese cabrón va a venir con dos viejotas en la troca. Debería poner más costo en esos puntos, ya lo he dicho. Necesitan aprender el costo del dinero. ¿For real? Gracias, me gusta el dinero. Sigamos. Dios mío, basta. De puro coraje atropellé a esta persona. 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 ¡Gracias!